Señores, una actualización de lo que es el mercado de San Juan. Estamos ahora mismo en la entrada para darle un breve recorrido de lo que es el comercio aquí en el centro, de lo que es las matas de farfán. Una gran variedad de productos, agrícolas, ropa, objetos de todo tipo, servicios de todo tipo, carnes. Vamos a enseñarles lo que es el mercado de cebollos. La variedad de frutas, miren piñas, chinolas, granadas, tubérculos, papa, batata, ajo, cebolla, orégano, cereales, de todo tipo. Ahí te lo llaman el granero del sur. Miren, tienen maíz, linaza, guandules, habichuelas negras, blancas, rojas. La economía siempre está bien activa. Aquí están los vegetales, zanahorias, papas, de todo. Así que cuando vengan a visitar la matas de farfán, tienen que visitar el mercado. Cuidado. ¿Esto es pollo? ¿Esto es pollo? No, no, no. ¿Cómo es? Ah, bueno. ¿Cuánto te sobraga? Falta, falta. Va a faltar. ¿Cuánto te sobraga? La pregunta. Siguiente. ¿Cuánto te sobraga? ¿Cuánto te sobraga? Sí, ya quiero comprar a la bichuela hoy día. ¿Vamos a comprar a la bichuela? Vamos a comprar lo que tú necesitas y los otros lo compramos en el super. Mira, a ver, vamos a comprar a la bichuela. A ver, vamos a comprar a la bichuela. ¿Eh? Como cuatro, como cuatro, la bichuela. Los sazones del pecado hay que comprarlo también. Sí, que se punta. No hay que tanto, tampoco. ¿Y? ¿Un mediano y el burro de mañana? ¿El mañana no va a comer hoy? No, caliente. No, no, no. No, 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 no. Sí, aquí, estas me gustan más. Vamos a comprar berenjenas aquí en el mercado de San Juan. Están como igual, se ven como igual. Ah, ¿cómo están las berenjenas? Buen día. Ah, ¿cómo están las berenjenas? ¿6 por 50? Deme 6. Espero que sean grandecitas. Mira esa. Es una. 6 por 50. 6 por 50. Está bien. Esa. 3, 4. Ahí están. 6 por 50. me regaló dos adicionales señores tienen que venir aquí a san juan cuando vayan a comprar berenjena comprensela a él me cae bien entonces continuamos vamos a comprar lo del sazón para preparar el licuado en la que tiene verduras dame un remite de verduras una libra de ají cubanela ay por favor sí el final el final mírenlo esto es la misma la primera esquina donde está justamente el colmado héctor restaurante y pizzería ya ustedes saben todo ligado en la mata de farfán el mercado aquí el centro ese joven me atendió muy bien miren señores también tiene aquí una gran variedad de vizuelas arroz orégano e incluyó orégano por favor mira de muerte a jibus todos ustedes hay un toso hay cubanela verduras ok él le puso 50 pesos de todo miren señores por 50 pesos el medio medio ají gustoso hay un tubanela y morrón tomate está bien dice el que es el mejor el verde aparte de todo eso para lo del sazón lo vamos a licuar todo allá en mí dice que no tienen limón aquí no veo ni naranja agria ají rojo Mi amor, cálmeme el ají verde por un ají rojo. O échame una adicional porque él me puso todo eso por 50 pesos. ¿Todo esto? Por 50 pesos. Gracias, cariño. Sí, ¿qué más hace falta? Todos los sazones para el pescado del día, señores. Allá hay orégano. Entonces vamos a comprar el limón. ¿No se lo ha hecho su pinta? Sí, pero si no te quieras hay. Pero eso lo compramos en el supe. Ah, bueno, entonces yo creo que ya. ¿Por ahora? ¿Vamos a comprar el limón? Sí. Es que es un calor porque aquí hay que estar el limón. Sí, lo compramos en otra mesa porque aquí no hay. Entonces, cóbrate, cariño. Señores, están pagando por mí también. Claro, la gente poderosa. Wow. ¡Wow! Allí, el pollero, me encanta ver ese pollero. ¡Vámonos! 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 Eh, señor, venden de todo aquí, realmente. Mira que cómprate la vainita aquí. Cuando salgamos de comprar pollo, vamos a cómprate el living para arreglarte esa cabeza. Ando con la mejor, la diva de aquí de Las Matas, Marisol. La esposa de mi tío Juli. ¡Ah! Ahí está, Marisol y doña Pilar, la misionera de allá de Santo Domingo Este. El colorido es inusual. Señora, esta chancleta, detergente, los tubérculos, la Tayota, los motoristas, eso es a cada rato. Los motoristas aquí no son tan mala onda como en Santo Domingo. El que escucha un motorista en Santo Domingo, fácilmente es sinónimo de atraco. Allá tenemos, yo traje una lata de coco. No tengo una lata de coco. Sí, yo le dije a ella, yo le dije, ella dos dólares. Sí, pero me ha preparado un. Sí, de la que aprovecha. las zapatillas puñales de todo en una sola mesa el salón principal del limón es el limón vamos a cogerlo aquí a 2 por 25 días está más caro el señor que va a sazonar 4 con 4 no y tomado por el piscito hay que considerarlo bien señores a 2 por 25 limón y aquí en el mercado de las matas de farfán a 2 por 25 así que está la economía de aquí del país y la lata 400 4 4 vamos a ayudar a marisol con la funda de marisol porque los hombres no cuentan vamos a matar tú no eres tan cosa tan 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 ayudador porque es otra persona pero si a mí a mí tú me lo dejas tú eres tan considerado conmigo ay gracias cariño ahora tú no me cobra tú misma me cobra mire cuando vengan a comprar limón vengan aquí a donde ella para que vengan y la pinta aquí la mata no yo no soy para canal también hay para el canal 36 bajo techo tv bajo techo tv bajo techo tv a mí a mí están haciendo los cálculos vinagre a 35 no vale la pena yo lo compré a 25 en el mercado nacional y hace el domingo de la visión es que vamos para el super ahora como quiera tenemos que comprar varias cosas de la visuela ya gracias cariño buena venta seguimos es que a 35 pesos un poquito de dinero y así a 35 ahí en santo domingo los supermercados son a 25 y a 24 ay pero mira aquí también hay 10 aquí también hay tenis y con verde marca señores ya tengo una copa tija yo tengo una hija de la capital que ella compra allá y me trae y se mami aquí la cosa está más cariño se compra donde quiere que uno pueda decir de los cuantos y ella me trae y compra allá mira Bernalde es un calzado bueno ay mira esto te parece a los tenis tuyos Bernalde esos duran hasta que se acaban claro vamos a ver vamos a comprar un teléfono vamos a ver estamos bien estamos turistianos vamos a ver 4 4 4 4 5 5 5 6 6 7 9 7 9 10 9 10 12 12 8 ¿A cómo está la libre de pollo, caballero? ¿A 90? Te voy a llevar a la libre de pollo que estuvo... Ay, no, Bernal, mira, mejor lo vamos a comprar aquí, ¿no? Sí, ya, ya, yo me paré. Yo doy en 5,5. ¿No qué? ¿Qué te voy? Bernal, él te está diciendo... No, pero tenemos que pagarle, y vaya, yo. Gracias, Kevin. Gracias. En primer lugar, se compremos la otra vez al Timbo, ¿sabes que aquí no pica el salsa? Claro, ¿no? Se lo pica de una vez, él conoce a su gente aquí. Él es de Valgrado, va a pasar un año, bocato, polvo, oye, ver, ¿está? ¿De dónde hay pollo? ¿Cuál es la de la polvo? ¡Maldito! Señores, ya están haciendo aquí. Aquí, este es el verdadero arte de pollo, aquí se va a dar gusto. Espérate, es que no lo pica, está aquí en el 30-dito. Hola. ¿De dónde hay una pequeña pa' acá, la de los guantes, pa' qué? Hola, para grabarlo de nuevo. ¿Cómo está usted? Bien, ¿cómo está usted? Él es mi esposo. Venga, venga. Viene con la familia para que lo vean picando pollo como la otra vez. ¿A cómo está la libra? Sí, está así. Ok. Bien, no pique todavía porque tenemos que hacer todo rápido. Vamos a esperar a que llegue mi suegro y mi suegro para que lo vean con ese arte. Como así. Este es el apajo y 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 el apajo. ¿Todavía no lo pique? Espérense. Voy a mirar dentro para que vea cómo pique el pollo este hombre. Ok. Hoy se le hace con perejeja para que el apajo y el apajo. Está bien. Los traje de Santo Domingo para eso, para que usted le pique el pollo como usted lo hace. Señor, y para que vea cómo este señor pique el pollo. Él es siervo también igual que usted. ¡Ay, Dios le bendiga, varón! Pero es que es mi hermano. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¿Cuánto tiene ahí? 18 y medio. ¿Cuánto? 85 la libra aquí. Ya, ya. Pueden empezar. Dios mío, atentos, por favor. ¡Mire cómo lo pique! ¡Estoy llorando y sango! ¡Muy fiel, muy fuerte! O sea, en serio. En serio. En serio. La práctica hace al monje, la práctica hace al siervo. Enseñale al varón cuánto hace ya hermano, que sube a mi no toco. Bien, terminamos de grabar aquí lo de la picadera de pollo. En segundo, cuando vengan a comprar pollo aquí ya se van a la mata, el mercado, vengan a donde él. ¿Cuál es el nombre suyo? El varón de Dios. Ya ustedes saben, el varón de Dios. Aquí en el mercado de las matas. En el mercado de las matas, el varón de Dios. Que bendiga a todos. ¿Quién vive? Esporte aquí en San Juan. No pueden faltar las mototaxis unidos. Materos por plaza. Ahí está doña Pilar, mi suegra y mi suegro Diony. Haciendo acto de presencia. Ya, pueden pasar. Señores, eso es todo por el momento. Brita Faye les acompañó. Les invito a suscribirse a este contenido y a compartirlo. Hasta la próxima. Chau. Chau. Chau.